El tiempo El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mío Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Y en los momentos más felices Llevar por dentro cicatrices Que no deben borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitaria Aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo No quiero estar tan solitaria No quiero estar tan solitaria Tocar tu piel, sentirte mío Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Y en los momentos más felices Llevar por dentro cicatrices Que no deben borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré De nuestro nido la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitaria Aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Hoy te confieso vida Yo te amo 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 Yo te amo